Nos da mucho gusto estar con ustedes, con todos nuestros amigos de la 103, en este domo que nos tocó construir junto con Roberto Borges. Y aquí está su presidente municipal, como siempre, dando la cara, trayendo las cosas que se gestionan. Es importante que sigamos esta línea de trabajo. Hemos puesto canchas de fútbol de pasto sintético aquí cerca, hemos hecho comedores en las escuelas públicas, banquetas y guarniciones, hemos pavimentado gran parte de la ciudad y estamos dando los beneficios que trae el gobierno federal, el estatal y el municipal.